Es un justo homenaje para nuestros héroes del ciclismo Jonathan Narváez, Alexander Cepeda, Jefferson Cepeda, Santiago Montenegro, Richard Güera, Joel Fuertes y Brian Hernández ¡Nuestro orgullo ecuatoriano! Hoy con gusto queremos cantarles, venderles justo homenaje a estos valientes guerreros Gente humilde pero con piernas de acero, ellos en sus bicicletas recorren el mundo entero Qué alegría mirarlos, cumpliendo sus sueños, dejando siempre en alto a mi Ecuador que yo quiero Mi querido playón, les da la bienvenida, qué bonito mirar a sus hijos en la cima Hoy su esfuerzo, valor y constancia, en cada carrera se ve reflejado Mi lindo playón, que era de campeones, ustedes son el ejemplo de nuevas generaciones ¡Oh! ¡Cántale a nuestros ciclistas! ¡Cantemos, Michael Rosero! ¡Ay, amor! Desde muy niños soñaron, subirse a una bicicleta Entrenaron día a día, entrenaron día a día, como buenos atletas En las montañas más duras, un valor demostraron Y en su caballo de acero, Europa conquistaron Si alguna vez, si alguna vez se han caído, siempre se han levantado Su garra y su coraje, a mi país demostraron Mi querido playón, les da la bienvenida, qué bonito mirar a sus hijos en la cima Mi lindo playón, que era de campeones, ustedes son el ejemplo de nuevas generaciones